El día de hoy El día de hoy Así que acá vamos a andar en 30, 31, ¿no? Para nosotros bastante, bastante calor sin ninguna duda Bueno, vamos a comenzar con muchas informaciones que realmente son importantes En este caso vamos a ir a un simposio de medicina muy importante Que se realizó por Sano Salud en la ciudad de Cruz del Eje, ¿no? Y en este caso Sano tiene muchísimo que ver, ¿no es cierto? Que está haciendo realmente un trabajo espectacular Y lo vamos a escuchar al señor Fabio Ponce Que es justamente de Sano Salud Bueno, primero agradecerte Sergio Que se hayan llegado acá hasta la ciudad de Cruz del Eje Para cubrir este evento Para nosotros de una importancia enorme, ¿no? Lo que tiene que ver con este primer simposio de salud En el noroeste de la provincia Donde, bueno, hay varios disertantes La verdad que de una capacidad profesional importante No solamente a nivel de la provincia Sino que trasciende ya la provincia de Córdoba Son cuatro módulos, ¿sí? Cuatro temas, cuatro especialidades, ¿no? Neumonología, infectología, neumonología y la neurología Y la cardiología, perdón Ya han pasado dos módulos Y la verdad que esto, Sergio, es, como te digo, muy importante Agradecer la presencia de los profesionales que se han llegado No solamente de acá de la ciudad de Cruz del Eje Sino también de otras localidades, ciudades Y la verdad que a nosotros nos da gusto Poder haber dado este puntapié inicial Y que se vengan sucesivos simposios Bien, Fabio, he visto mucha asistencia de público No solamente profesionales de salud Sino gente joven que seguramente serán también estudiantes O enfermeros, ¿no? Sí, sí, la verdad que hay estudiantes Profesionales jóvenes La verdad que el interés a nosotros no ha... A ver, no nos sorprende Porque la verdad que la calidad de los profesionales, Sergio Que han estado disertando Que hasta el momento van disertando Todavía falta la otra mitad del simposio La verdad que es para aprovecharlos No tenemos la oportunidad todos los días De tener esta calidad de profesionales disertando Donde libremente acceden a preguntas Y por ahí se plantean cuestiones, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver Uno que está en el ámbito de la salud En un sanatorio todos los días Hablando con los médicos, con los enfermeros Los pacientes, los familiares Es de suma importancia No solamente porque esto tiene que brindar Una capacitación Sino por la información, ¿no? A veces, muchas veces estamos totalmente desinformados Y se tocan temas tan importantes Y tan habituales, ¿no? Los ACV, los infartos La verdad que es muy importante para esta zona Este es el primer simposio Como decía Fabio Seguramente el año que viene Y así quede como un clásico También de una serie de capacitaciones Seguro que va a ser así, Sergio La verdad que esto nos da Como decíamos recién La concurrencia de mucha gente Y esto, no hay duda Que vamos a continuar Ojalá podamos hacerlo más seguido Y no es tener que esperar un año, ¿no? Sergio, para realizar este tipo de capacitaciones Y que la gente también vaya acostumbrándose Que esto puede darse en nuestra zona Decía un médico hace rato de la cumbre Que hace tiempo que no recuerda Digamos que sea este tipo de simposios Seminarios, congresos Así que, bueno, la verdad que Déjame agradecer, Sergio A todas las autoridades que vinieron Al señor intendente que tuvo en un principio Al legislador departamental Al director de jurisdicción sanitaria De acá del departamento Bueno, a todas las autoridades Y, bueno, nada Agradecerle a ustedes también Porque es muy importante que ustedes Difundan esto y lo puedan publicar Por último, Ponce Aprovecho para preguntarle Cómo funciona la clínica Santa Isabel Y algunos proyectos O próximas inversiones, tal vez O servicios Sí, sí Justo La pregunta es muy oportuna Estamos trabajando con la nueva UTI Para 15 camas Con una capacidad para 15 pacientes La verdad que esto para la zona Es trascendental, Sergio También estábamos trabajando Y como hablaba esta mañana temprano Con el cardiólogo El doctor Boscaro Que hizo la presentación Del primer módulo Estamos también trabajando En lo que va a ser El nuevo servicio de Modinamia Algo tan importante Para la zona Que lo supimos tener en su momento Y, bueno, que ahora Estamos nuevamente con el proyecto Y eso Bueno, y entre otras Muchos avances Que siempre se ven en el sanatorio Y, bueno Trabajando siempre para adelante Bueno, ojalá que se concrete todo Gracias, Fabio No, gracias a ustedes por la visita Bueno, esto ha sido realmente Muy importante, ¿no es cierto? Este simposio de medicina Que se realizó En Cruz del Eje Y teníamos la palabra Del señor Fabio Ponce Ahí tuvo la oportunidad De Sergio De dialogar con él Y contar cosas realmente interesantes Vamos a continuar Nosotros actualmente Nos vamos a hacer Capilla del Monte Ahora Porque tuvo Sergio también La posibilidad de hablar Con la profesora Es la señora Griselda Aldorino Que es la directora Del colegio De nivel secundario Justamente Del Instituto Madre Cabrini De Capilla del Monte Y las cosas más importantes Que le comento acá ¿No es cierto? Son todas las propuestas educativas De la institución Que yo creo que esto es muy importante Para que lo tomen en cuenta Los padres, ¿no? Porque yo creo que vale la pena Que lo remarquemos El tema de educación Es clave, clave En los niños De nivel inicial Y en los del secundario Más todavía Así que la vamos a escuchar Las últimas actividades Sí Para cierre de año Con muchas, muchas cosas Los chicos trabajando muchísimo Y también ya culminando Un proceso de prescripción Que se abrió En la página De nuestra institución Tanto para nivel primario Como para nivel secundario A partir del 14 de octubre Y finalizó el 31 de octubre Y bueno Podemos decir que con respecto Al nivel secundario Hubo una gran demanda Especialmente con primer año Especialmente para el primer año Eso es bueno Es muy bueno Es muy bueno Es una buena señal Y tenemos que considerar también Que nosotros tenemos Un nivel primario Con un sexto grado Que también, ¿no? Es parte de los chicos Que van a continuar En la misma institución Por lo tanto Digamos que Si bien se finalizó La preinscripción Hay ahora una segunda etapa Donde se van concretando Esas vacantes A partir de las entrevistas Que realicemos Para completar Las vacantes restantes Si algún papá Quiere anotar A sus chicos En este nivel Que lo pone En una lista de espera ¿Cómo será? No, no Si algún papá Que no sea para allá Para primer año Porque para primer año No habría en este momento Posibilidad de vacantes Si para por ahí Para los otros cursos Todo depende de las entrevistas Y depende también De los espacios ¿No? De los cursos Que posibilidades de vacantes Hay para el ingreso Pero siempre la inscripción Se hace a través de la página ¿Sí? Donde se llena el formulario ¿Se puede repetir la página? www.institutomadrecabrini Exactamente .eo.a Bien Si, esa es la página Así que, bueno Estamos en este proceso Esperando Es una alegría para nosotros Tener una gran convocatoria De personas que quieran Estar en nuestra institución Pero bueno Estas son las posibilidades Hasta las que Podemos Podemos dar ¿No? Y bueno Siempre reiterar Nuestra opción Sabemos que este secundario Es un secundario Que tiene una especialidad En arte En artes Artes visuales Esa es la orientación De este secundario Único en la zona ¿Sí? Y uno de los pocos También en la región Que tiene esta orientación Es un bachiller Obviamente Pero con esta orientación Que no es común ¿Por eso que es tan buscada? Tal vez ¿Por eso que Tienen muchos interesados? Puedo creer que sí Sí Porque bueno No es una opción Que tengan en muchas En la región Y bueno También Creo que apostamos A una educación Integral De nuestros alumnos ¿Sí? En todos los aspectos No solamente En lo académico Sino también En lo espiritual En lo emocional Trabajando Desde ese lado Que es tan importante Como una estabilidad En los chicos ¿No? Generar una estabilidad Emocional Para poder Aprender En la búsqueda De ese proyecto Hablaba Al comienzo ¿No? Está casi terminando El año Con toda la actividad Falta Cuenta regresiva ¿No? Totalmente ¿Cómo ha sido Hasta el momento Todo? Bien Se ha dado bien Se ha dado muy bien A lo largo del año Hemos tenido Varios eventos Que se fueron desarrollando A lo largo del año Convocatorias Hacia las familias Con muy buenos resultados Una muy buena asistencia De los padres De acompañamiento De los padres En esos aspectos Con respecto también Al acompañamiento De sus hijos En el aprendizaje Y bueno Buena respuesta también De nuestros alumnos ¿No? Que permanentemente Nos sorprenden Con todas esas capacidades Que van desarrollando A lo largo del año Este instituto También se destaca Por Por ahí tocar Algunos temas Candentes No importantes En la vida cotidiana De los chicos De los papás ¿No? Detrás suyo Está todavía El cartel De no el bullying Y se dio Una serie de charlas Muy interesantes De una psicóloga ¿No? En esta semana Particularmente Justamente ayer Que fue el día Del no al bullying Día internacional Se dieron una serie De charlas Entre los días Miércoles, jueves Y hoy viernes Propuestas Desde la institución Justamente Desde una inquietud Que surge De una necesidad De una necesidad Que no es solamente De nuestra institución Que es una necesidad Social En todos los ámbitos También No solo en la educación Fueron charlas Muy productivas Con mucho trabajo Donde los chicos Se sintieron muy cómodos Pudiendo hablar Expresarse Y trabajar Aquellos temas Que los movilizan ¿No? Siempre en la búsqueda De la prevención Siempre en la búsqueda De la prevención Un trabajo Un trabajo que inicia Ahora Iniciando en este momento Pero es un trabajo Que va a continuar No solamente Con especialistas Sino también Con un trabajo Interno En la institución ¿No? Desde cátedras Integradas Con los profesores Con capacitaciones También A nivel docente ¿Sí? Para poder trabajar Y como Lo hablábamos En la nota Lo expresaba La psicopedagoga Importantísimo Charlas con padres Es cierto Porque el trabajo Es una En conjunto En grupo Es una corresponsabilidad Entre familias Escuelas ¿No? Y en los contextos En los que estamos Obviamente Directora Ha sido muy gentil Espero verla En unos días Ya estamos cerrando Ya estamos cerrando Así que muchísimas gracias Por acercarse Bueno Ahí estamos escuchando Las inscripciones Reitero Están abiertas En este importante Instituto A nivel inicial Y por supuesto De secundario Madre Cabrini Tenemos la palabra De la directora De la institución La señora Griselda Aldorinos Que hablaba Muy lindo Muy bien Con respecto A todas las propuestas Educativas Que tiene Esta institución En Capilla del Monte Así que Una nota realmente Muy interesante Para estar Compenetrado De todo lo que va a ofrecer Este colegio A nivel primario Y secundario En Capilla del Monte Bueno Vamos a continuar Nosotros En la actualidad Nos vamos ahora A otro evento Muy importante Que se llevó a cabo En Villa Yardino Que fue La Feria Nacional De Educación Arte Ciencias Y Tecnología Y vamos a escuchar La palabra Justamente De un director De un colegio De la cumbre Del IPED 426 El señor Alfredo Olivera Que nos va Que es de acá De la cumbre Por supuesto Que nos va A contar También detalles De lo tan importante Que se llevó a cabo En Villa Yardino La verdad Que sí Contentos De haber traído Un grupo De estudiantes De ahí Del IPED 426 De la cumbre Excelente La verdad Que la exposición Que hay Hay un montón De tópicos De temática Y los chicos Lo están disfrutando Acá también En Villa Yardino Un grupo numeroso ¿Cómo han podido Trasladarse? Los chicos Seguramente Están muy interesados Sí, no, mirá Nos dijeron Que solamente Podíamos traer Un grupo De 24 chicos Y trajimos Justamente eso 24 chicos Nos enviaron Un traffic Del ministerio Hasta la puerta De la escuela Y ahora Nos devuelven Al mismo lugar Así que no pudimos Traer Muchos querían venir Pero bueno Tuvimos que seleccionar Un poco También se hizo Un acto previo Y bueno La verdad Que muy lindo Todo Qué bueno Interactuar Esto es una manera De conocer Un poco más Siempre Freddy Sí, por supuesto Sí, sí Los mismos chicos Pueden interactuar Con estudiantes De otras escuelas De acá De la región Y aparte Y aparte Las temáticas Que se van abordando En las distintas Exposiciones Son muy buenas Además porque Aprovecho Sergio Para decirte Que nosotros Ahora el día 15 Tenemos una muestra Institucional En la escuela Así que A todos los chicos También les abre Un poquito la cabeza Es lindo Bueno Freddy Gracias por la información El día 15 Entonces Es la muestra De IPEC 426 En su colegio Sí, el día 15 De 9 horas A 13 horas A los que quieran ir Muchos ven tu programa Así que Los vamos a estar esperando Dale Gracias Sergio Bienvenido Bueno Ayer estábamos Escuchando Esta interesante Nota que hace Sergio Con el En este caso El director De IPEC 426 Alfredo Olivera Que es de la cumbre Que estuvo participando También en la Feria Nacional de Educación Arte, Ciencias Y Tecnología Que se llevó a cabo En la localidad De Villa Yardino Nos vamos a la pausa Regresamos en un instante No criemos al dengue Elimina los criaderos De tu casa Y limpia todos Los recipientes Una vez por semana Ministerio de Salud Gobierno de la Provincia De Córdoba Gestión Martín Yerllora Mini Mercado Del Centro Encontrás La mejor calidad En carnes Frutas Verduras Pan Y fiambres Excelentes precios Ofertas diarias Vení Visitanos Te vamos a sorprender En López y Planes 256 La Cumbre Programa Compra en la Cumbre Realizamos sorteos Cada 15 días Y con tu compra En los locales adheridos Podés participar Por dos órdenes De compras De 10 mil pesos ¿Querés saber Cuáles son Los comercios adheridos? Escanea el código QR Y conocelos Comprando en la Cumbre Ganamos todos Centro Comercial La Cumbre La Cumbre La Cumbre Instituto Madre Cabrini Educación Integral Inclusiva Aulas equipadas con tecnología de punta Plataforma virtual propia Un ambiente familiar y seguro Educando desde la fe Y para la vida Inscripciones abiertas Ciclo 20-25 Para todos los niveles Duar Duar es el departamento de unidades De alto riesgo De la policía de Córdoba Especializada en respuesta A situaciones de alto riesgo Y emergencia Descates en zonas De difícil acceso Desastres naturales Y operaciones tácticas De alto impacto El personal de Duar El personal de Duar está entrenado Para intervenir en situaciones Que requieren habilidades avanzadas Y equipos especializados Brindando protección a la comunidad En situaciones críticas Seguridad Compromiso diario con los cordobeses Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video